Contamos al secretario para que nos cuente un poquito más al respecto. Fundamentalmente al ciudadano de nuestra provincia se le requiere, por un lado, el carnet o licencia de conducir que esté vigente. Si está vencido el carnet, se le hace la infracción y puede llegar a retenerse del vehículo porque es una condición para circular. Por otro lado, también se exige la cédula de identificación o cédula verde, que se le suele llamar también, que es para el titular registral del vehículo. Y también, fundamentalmente, esto yo considero que es fundamental, que es la revisión técnica obligatoria en el caso de los vehículos que no sean nuevos o cero kilómetros. ¿En cuanto a lo que es? Yo he tenido una reunión con la Municipalidad de Rivadavia con respecto a este ordenamiento de la seguridad en el departamento. Hoy entregan las bicicletas, pero hay más. Sí, siempre más empecemos, por ejemplo, con cámaras, domos en distintos lugares que no están hoy día instalados. Así que vamos a ampliar zona de Rivadavia, perdón, zona de La Bebida, estamos hablando de Rivadavia, y ampliar en los barrios también cercanos a Estotac, Rastreador Calíbar, que nos han pedido algunos vecinos. Estuvimos trabajando el sábado pasado con los vecinos de allí, así que nos han hecho los pedidos. Bueno, todo el departamento queremos llegar con este servicio de videograbación. Secretario, siguiendo con lo que son los operativos, ¿qué pasó con la tarjeta azul? La tarjeta azul ha sido dejada sin efecto a través de una disposición técnico-registral del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. Con fecha 10 de mayo se dictó esa resolución, nos ha llegado a la provincia, así que ya la policía de San Juan en ninguna parte la va a exigir. En cuanto a lo que es tal vez un auto que no tenga alguna dudosa procedencia, ¿cómo va a actuar entonces la policía? Si es de dudosa procedencia, entendemos que es un vehículo que al policía le llama la atención, no solamente al vehículo, sino a los ocupantes. En ese caso lo que hace es pedir información a la sección sustracción de automotores donde nosotros llevamos al día todos los vehículos que tienen pedido de secuestro. O sea, aquellos vehículos que han sido sustraídos en algún lugar y que inmediatamente se cargan el sistema para poder.